Jaleo por la mañana, por la mañana, por la ventana, te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras, te llevaré donde la luna siempre está llena de cosas buenas. Jaleo no te vayas por las ramas que al final te caes al suelo, hoy traigo todo el arte, toda la noche y toda la magia, entre mis dedos no creas a falsos profetas que dicen que después hay otra vida y apura estos latidos como si fuese nuestro último día, con alegría, te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras, te llevaré donde la luna siempre está llena de cosas buenas. te llevaré a paraísos artificiales donde nada es verdad, la realidad. es demasiado aburrida y ya comienza a marchitar tus días, te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras, te llevaré donde la luna siempre está llena de cosas buenas. te invito te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras, te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras, te llevaré donde la luna siempre está llena de cosas buenas. te invito te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras, Gracias por ver el video.